Pero mira que eres tonto, el rey del adulto, y se deja engañar por cualquiera. Eres tonto y bobo. Sí, ya tenemos algo en común. Parece mentira, a mi nunca me hubiera pasado una cosa así. Nunca. Está bien, hermana. No puedo más, estoy hundido. Por cierto, me debes dinero. He tenido que pagar el mensajero que ha vendado tu amigo con tus cosas. Te lo ha hecho pagar. Hijo de puta, vaya tío. 80 euros. Me debes 80 euros. Roma, quédate con el resto por las molestias. Mira que es inútil. Un empresario. Solo sirves para una feria. Eres un inútil. Si mamá viviera todavía. ¿Qué? ¿Si mamá viviera todavía qué? ¿Que te crees que te iba a cambiar los pañales y a ponerte el chupete para que te dormieras todos los días? Déjame. Nunca pude imaginarme que pudieras hacer una cosa así. Que te deje. Que te deje, ¿quieres? ¿De acuerdo? Si quieres irte, vete. Coge tus cosas y lárgate. Lárgate cuando quieras. Sí. Fede. 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 Fede.